Hola a todos y bienvenidos a Xatacanau. Estamos a martes 29 de enero y estas son las noticias del día. Xiaomi hace oficial el Redmi Go. La Generalitat de Cataluña aprueba las nuevas leyes para los VTC. Samsung presenta oficialmente el M10 y el M20 y más de 10.000 km de carretera española reducen su velocidad hoy. ¡Comenzamos! El Redmi Note 7, el primer móvil de la nueva marca de Xiaomi, ya tiene nueva compañía. Poco o más bien nada nos queda por saber sobre el nuevo Redmi Go. La última filtración sacó a la luz toda y cada una de las especificaciones de este dispositivo de la nueva marca de Xiaomi. Lo único que quedaba era hacerlo oficial y ha llegado el momento. Este segundo dispositivo de Redmi llega al mercado con el apellido Go por motivos obvios. Apuesta por Android Go, una versión del sistema operativo de Google que busca ser el software adecuado para los terminales más básicos. En particular, el Redmi Go llega con una pantalla de 5 pulgadas HD y sin muesca, un Snapdragon 435, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, ranura para tarjetas microSD, 3.000 mAh de batería y cámaras delantera y trasera de 5 y 8 megapíxeles respectivamente. A falta de confirmación oficial sobre el precio, se especula con unos 80 euros al cambio, habiendo rumores de que puede llegar a Europa. La Generalitat de Cataluña ha aprobado hoy el decreto ley que regulará a los VTC. Tal y como se había pactado, hoy se ha aprobado la normativa que regulará los vehículos con licencia VTC en Cataluña, estableciéndose un periodo de contratación de al menos 15 minutos, un tiempo ampliable hasta una hora por los organismos competentes. Además de este tiempo mínimo, el decreto ley impulsado por la Generalitat de Cataluña introduce la eliminación de la geolocalización en las aplicaciones y una serie de medidas para evitar que los VTC puedan circular por las ciudades si se encuentran vacíos. Esta normativa entrará en vigor a finales de esta semana y es, según las autoridades autonómicas, un primer paso. Según han explicado los representantes del gobierno, están trabajando en una ley integral para regular y ordenar la movilidad a nivel autonómico. El decreto ley se lleva adelante a pesar de las protestas del sector del VTC, que ya ha anunciado varios despidos respecto a los cambios que sufrirán sus servicios. El notch se estrena en Samsung con precios recortados y batería de 5.000 mAh. Samsung decidió rendirse a la tendencia de la que en un principio incluso se burló, y ahora ya cuenta con smartphones con notch. La llegada de la muesca al catálogo de los surcoreanos ha quedado confirmada con la presentación oficial de los Samsung Galaxy M10 y M20. Estos dos nuevos dispositivos con aire juvenil y notch en forma de gota salen al mercado de forma inmediata a un precio muy contenido, desde los 110 hasta los 155 euros al cambio. El M10 tiene una diagonal de 6,2 pulgadas, incorpora el procesador Exynos 7870, viene con 2 o 3 GB de RAM, su almacenamiento puede ser de 16 o 32 GB y batería de 3.400 mAh. El M20, por su parte, tiene 6,3 pulgadas, integra el mismo procesador, tiene 3 o 4 GB de RAM, 32 o 64 GB de almacenamiento y su batería alcanza los 5.000 mAh con carga rápida. Ambos cuentan con doble cámara trasera con 13 más 5 megapíxeles con gran angular y de momento solo está disponible en India. Más de 10.000 kilómetros de carreteras españolas reducen hoy su límite de velocidad. Hoy, 29 de enero de 2019, todas las carreteras convencionales de España pasan a tener un límite de velocidad de 90 km por hora. De la noche a la mañana, más de 10.000 kilómetros de carreteras españolas reducirán su límite de velocidad queriendo reducir accidentes. Se trata de uno de los mayores cambios del Reglamento General de la Circulación desde la década de los 80. Y sin duda parece necesario, dado a que los expertos vienen señalando desde hace unos años la necesidad de repensar los límites, en especial en las vías secundarias. Con los datos en la mano, el 75% de los accidentes con víctimas ocurren en este tipo de carreteras y en los países donde se ha aplicado la reducción se ha visto cómo se descendían. Y esto ha sido todo por ishataqueros, pero nos vemos mañana con mucha más información. Agur. Agur. Gracias por ver el video.